Le advierten a la chica del clima que no se deje estafar por Sergio Mayer. Desde hace varios años, Janet García se ha convertido en una de las personalidades más populares en una conocida plataforma para adultos, pero según parece, la chica del clima ya se cansó de mostrarse como Dios la trajo al mundo y ahora regresará a México para protagonizar una película. Pero no todos son buenas noticias para Janet, pues uno de sus compañeros de reparto será Sergio Mayer, quien últimamente se ha visto envuelto en distintos escándalos y uno de ellos tiene que ver con que el actor hace que otros famosos firmen contratos con letras chiquitas, dejándolos casi en la calle, por lo que seguramente García tendrá que cuidarse de sus artimañas. Por medio de su cuenta de Instagram, Janet García compartió una fotografía en la que se le puede ver a bordo de un avión y además aparece tapándose la cara con un guión de cine, acompañado de un texto en el que anunció que hará su regreso triunfal a México para actuar en la pantalla grande. La película evidentemente será una comedia romántica muy a la mexicana, en la que aparecen otros influencers como Ricardo Peralta y Priscila Arias. Además actuarán Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, Giovanna Romo, Alex de la Madrid y Emanuel Orenday. Pero sin lugar a dudas, el nombre que más llamó la atención fue el de Sergio Mayer, situación que puso en alerta a los seguidores de La Chica del Clima, por lo que no dudaron en aconsejarle que no se dejara llevar por su labia, pues seguramente lo único que buscará será quitarle su dinero. Anteriormente se había dado a conocer que el participante de la Casa de los Famosos había intentado estafar a Galilea Montijo, quien por medio del matutino hoy confesó que Mayer le dio a firmar un contrato en el cual la presentadora le cedía los derechos sobre su imagen. Para colmo, desde hace varios años, Sergio se encuentra en disputa con los hijos de José José, quienes han denunciado que el exdiputado se hizo amigo cercano de su papá con el único objetivo de que le firmara un contrato, en el cual se especifica que Mayer es dueño de las regalías de sus canciones. En días recientes, José Joel declaró que el actor de La Fea Más Bella es quien recibe las ganancias que generan las reproducciones de las canciones de José José en plataformas digitales. Pero como era de esperarse, Mayer respondió que sus acciones fueron de buena fe y que el príncipe de la canción lo quería como un hijo. Según se sabe, Janet gana aproximadamente 100 mil dólares mensuales, algo así como 1 millón 800 mil pesos mexicanos, y solo por la venta de sus fotografías y videos en plataformas digitales, por lo que no sería nada raro que Sergio se acerque a ella con el pretexto de querer ayudarla. Luego de su salida de la casa de los famosos, Sergio Mayer declaró que está muy interesado en regresar a la política, pero por lo visto continuará participando en otros proyectos, quizás porque su serie familiar no funcionó, por lo que sería buena idea que Janet se cuide y no haga caso de habladurías, pues si algo sabe hacer el ex bailarín exótico, es engañar a la gente que lo rodea. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.